Música Del corazón de Guajabamba Besito, si, suel, suel, suel Carlos Meira, George Meira Un solo corazón Música Ay, ¿qué serás de mí si no te tengo? Como el día en que te conocí Ya no habrán días felices La llave y nuestro amor se apagó Ahora tú te vas y a mí me dejas Quemando al destino nos separó Ahora solo me encuentro Llorando por volverte a ver No tiene caso seguir así Ingrato al destino nos separó José Neira Y Edwin Neira Una inspiración más para el Perú Música Ahora solo me encuentro Llorando por volverte a ver No tiene caso seguir así Ingrato al destino nos separó Música Ahora tú ya no supos nada Siento un dolor en mi corazón Amor Alberto Melgarijo Hizo bastas producciones Por todo el Perú Música Música Ay, ¿qué serás de mí si no te tengo? Como el día en que te conocí Ya no habrán días felices La llave y nuestro amor se apagó Ahora tú te vas y a mí me dejas Música Que malo el destino nos separó Ahora solo me encuentro Llorando por volverte a ver No tiene caso seguir así Ingrato al destino nos separó Música Llorando por volverte a ver Llorando por volverte a ver Música Estudio Darius Music Llorando por volverte a ver Música 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 Gracias por ver el video.